Hola, mi nombre es Brenda Rico, hice trámites a la carrera de Químico-Farmacéutico-Biólogo con un puntaje de 175, porque me gusta el campo de trabajo, todo lo que puedes hacer, también es una carrera muy completa y sobre todo por el área clínica que quiero. Estoy muy feliz, estoy muy contenta de haber visto el admitido, estoy obviamente muy nerviosa, pero creo que vale la pena. Que le echen muchas ganas, que definitivamente si saben que eso quieren, pues de verdad que no importa tanto el esfuerzo, bueno sí importa más bien, pero lo van a ver reflejado y van a ver que valió la pena. Yo creo que aprovechar a los profesores, sobre todo las asesorías, y también confiar en sí mismos. Yo pienso que necesario probablemente no, pero si es una gran ayuda, te ayuda muchísimo a la misma confianza, a llegar y sentirte más tranquilo y además los tips que dan en Avanza, pues la verdad me funcionaron mucho. Mi nombre es Brenda Rico y fui admitida con Avanza.